El tema que se viene en estos momentos, tratando de la primera se le dio a su propuesta legislativa, no se cree que se propone el Congreso de la República, es uso de los recursos naturales y cano minero. Corresponde el turno a Wilker Félix Aleón Garzó, candidato al Congreso de la República por el partido Apreiza Peruano. Con la autoridad moral que tenemos en Ancash de haber defendido los remanentes cineros cuando estos se planteaban en el Congreso de la República de llevarlos a la cúpula sindical, hoy Ancash tiene más de los mil millones de dólares. Con esa misma fuerza que hemos defendido en el Congreso de la República, vamos a defender en el Congreso el cano minero ante la amenaza que ha planteado a una candidata de quitar el cano a las regiones que tienen el cano para dársela a las que no la tienen. Este es un planteamiento que creo debemos de suscrimir un hasta aquí todos los candidatos para defender nuestro cano a beneficio de agua. ¿Cómo se debe de hacer la exploración de los otros recursos naturales? Tiene que hacerse respetando el medio ambiente y el equilibrio económico. ¿Qué cosa planteamos para este tema? Ante la existencia de la minería informal que contamina el medio ambiente, no solamente hay que impulsar la ley que priorice el Plan Nacional de Acción Ambiental, sino a su vez en el marco de esa ley se establezcan fiscales que se encarguen de este tema. Hay que buscar la formalización de la minería informal y luego, si no se formalizan, hay que aplicar la política a lo que se ha aplicado en Madre de Dios, de ir con la fuerza, porque definitivamente esto no se puede permitir. Hay más de 2.000 vineros en Ancash que vienen haciendo minería informal sin un estudio de impacto ambiental. Ya hemos planteado la redistribución del canon para zonas indirectas, esto es, para zonas que no tienen influencia directa. En este caso los beneficiarios serán por un mes, por un mes, por un mes, por un mes y por un mes. Nosotros nos hemos suscrito al proyecto de ley presentado por Freddy Otárola, que declara intangible la laguna de Colococha y estaremos en el debate ampliando para poder declarar las cuencas definitivamente intangibles. Vamos a plantear un canon del agua, especialmente para el agua que se emplea en la minería. Soy respetuoso del tiempo y en el próximo espacio me ocuparé un poco más de este tema. Muchas gracias. Corresponde el turno al candidato del Congreso de la República, Elifonso Severino Estorazacano, por el Partido Político Furanista 101.